La ensalada de tornillos con pollo, alberja con zanahoria, maicitos, crema de leche y mayonesa. Chimichurri, papas cocinadas, hojaldras, puñuelos, natilla, dulce de conserva, otra natilla. Y la costilla que esta en el asado, arroz con coca cola, pasas, cebolla, pimentón y nueces. Frito, frito. Bueno, ahora le mostro la carne. Y costillita a la BBQ. No estoy ya a la BBQ. Hola, hola, hola. Buenos días, mis queridos latinos, a la turca. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, es que es muy, muy temprano. Son las cinco y media de la mañana y yo me levanté porque no podía dormir. Hoy es 25 de diciembre y pues como pueden ver hay un reguero tremendo. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a mudar. Decidimos mudarnos hoy. Como saben, ayer no pude filmar el 24. Hicimos una comelona, lo más de bueno. Eso va a estar en el video de Juan Manuel en su canal. Así que vayan corriendo por allá y lo ven. Bueno, amigos, voy a seguir empacando porque falta mucho, mucho, mucho. Bueno y aparte de todo, espero que hayan tenido una feliz navidad. Una feliz navidad, que hayan compartido mucho, que hayan comido mucho, que hayan rumbeado mucho y de todo. Bueno, esto se va a hacer. Adivine quién se levantó. Por aquí vamos a tomar un cafecito caliente. Ya que lo vamos a unas siete y media, ¿cierto? Se quemó, ¿cierto? Bueno, y por aquí tengo... Ayer yo hice natilla. Vamos a comer natilla para el desayuno. Porque nosotros ya comemos los dos. Los dos que comemos natilla. Bueno, por allá se va el primer camión. El primer camión. Estamos llevando en la buceta del hermano de Inra. Allá va. Michael, Juan Manuel y Inra. Estamos llevando todo lo que es bolsas, cobijas, ropa, de todo. Primero, en ese carro, no sé ni qué hora son. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Es que yo quiero tomar agua. ¿Quieres tomar agua? Sí. Quedamos los dos solitos. Yo, mientras tanto, voy a seguir aquí recogiendo lo de la cocina porque no he acabado. Esto está hecho un desastre. Amigos, por Dios. Todo lo que me falta. Pero bueno, igual nos levantamos temprano y hemos hecho bastante el día de hoy. A ver, agua para donde me voy a quitar antes de que. Ay, no me llevo a su base. Bueno, nos vemos. Bueno, segundo round. Por aquí ya llegó el sobrino también a ayudarnos y otro muchacho. ¡Ajá! Esta es la parte que menos me gusta. Empacar platos. Uy, no. No, porque no sé cómo. No. No sé. Miren, ese es el oserío. A los turcos les encanta tener juegos de vasos, de platicos, de... Miren, miren. Miren. O sea... Uy, Dios mío. Miren todo ese platerío. Somos cinco. Somos cinco. Y todavía me faltaba bajar todo eso. Miren. Me duele... Todo. Pero bueno. Vamos a esperar a que lleguen para que me ayuden a envolver eso porque... Allí hay más platos. De algo sirvió tanto plástico, ya. Vamos a acabar. Y por aquí hacemos la de mi cuñada, que nos invitó a comer. Gracias a Dios, porque tengo un hambre. Yo soy tan bonita. Es una de las que se ha formado. Y único que se trae cosas a suerte de las que me quedan. Así es. Sí, ¿Bienven? ¿No? Imaginemos esta comida. ¿Bienven? No, estamos así. ¿Bienven o no? Bueno, por aquí ya terminamos de comer. Ya, ayude. ¿No? ¿No? Que ya ayude aquí a hacer todo. Bueno, vamos a sentarnos a tomarnos un tecito. Buyuk. Sok buyuk. Por aquí seguimos en la recogida porque no hemos terminado. Bueno, por ahí. Hay poquitas cosas, pero no hemos acabado. Le hago el sitio, el postre que hice ayer. Quedó para hoy. Disfrutarlo para que pudieran comer algo aquí mientras trabajaban, ¿sí o no? Sí, ya no, no hice. Coma pues. Ay, Juan Manuel, eso ya comió. ¿No quedó lleno? Tengo lleno de kilos. ¿Quieres tirarme? Es que puedo tirar. ¿Sí? ¿Y mamá? Los sobrinos ayudando, vean, los sobrinos. Vean por acá. Es que ellos todos están ayudando acá arriba a empujar por la ventana. ¿Cómo se dice? Estamos girando la casa por la ventana. Exacto, así, literal. Ahora sí, bienvenidos a nuestra casa, la casa de la familia turcolombiana. Y ahorita sí puedo decir oficialmente estamos en... La casa. La casa. No nuestra. Bueno, es nuestro hogar ahorita. Y más adelante compramos una gente de magia. Exacto. Juan Manuel quiere comprar acá siempre al ventana. ¡Oh, Dios mío! Entonces saben todo lo que me... Uy, me asusté. Yo creía que yo y alguien iría yo en el espejo. Bueno, amigos. El turco, los sobrinos y Michael están abajo. Porque van a subir las... Las camas, los muebles. Pero quedó faltando una cama. Quedó faltando... Las que van ahí a los vencones de la sala. A la vitrina, sí. Bueno, varias cosas. Así que, amigos, voy a empezar por la cocina. No, por la sala, con el televisor. No, por la cocina. Necesito acomodar lo de la nevera porque se me va a dañar. Así que, empecemos de una vez. Casa nueva. ¡Ay! Año nuevo. Vida nueva. Todo nuevo. Bueno, todo nuevo no. Estamos viejos, pero bueno. ¡Ay! Y con esta hermosa vista y esta lluviecita que está cayendo, bueno, los dejo. Me voy a dormir porque ya son más de las 12 de la noche. Chao, amigos. Hasta mañana. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecen, mis latinos? Bueno, por aquí, con este hermoso día lluvioso. Bueno, de desayuno por aquí. El día de hoy estamos haciendo unos ricos y deliciosos pericos colombianos. O sea, huevo con tomate y cebolla. Y por aquí, obviamente, lo que no puede faltar, el chai. Y por allá, bueno, desorden como un verraco. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Está contento? ¿Está aburrido? ¿Está cansado? ¿Está cansado? Y yo por aquí les doy la cara el día de hoy. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¡Ay! Buenos días, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Está bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, así tenemos todo, vea. Por aquí. Por aquí. Peor. Por aquí. Bueno, ahí les doy una muestra de todo lo que hay que hacer. Bien. Yo estaba pintando esa pared de allá, del fondo. Me había ensuciado mucho. Bueno, ya les mostré que es todo lo que tenemos que hacer esta semana. La vez pasada que yo me trasté sola, duré siete días acomodando todo. ¿En serio? Siete días yo sola. Ah, pero no tenía... Porque el turco estaba trabajando. Que él se iba muy temprano y se iba, ha llegado muy tarde. Y él fue que, pues, obvio. Él le tocó, como llamamos a esas vitrinas, la cama, todo lo grande a él. Pero a mí, no el resto, me tocó a mí. Así que vamos a ver cuánto nos demoramos esta vez, ya que hay más gente por aquí. ¿Un día? ¿O dos? ¿O medio día? Vamos a ver. ¿O uno? Ay, este día... Digan ustedes cuánto. Es que hoy está lloviendo, o sea, de un frío. Pues si hoy nos llevamos hasta tarde, alcanza. Bueno. Sí, no tenemos nada más que hacer. Así que los dejo. Y no podemos salir. Se lo pego mucho trabajo. No, pues hoy es sábado. Y tras de eso, sábado y domingo no se puede salir. Así que tenemos... Sí, nos vemos hasta otros años. O sea que hasta... De otro ocho días. Y por aquí llegó la hora de la comida. Hice una comida muy rápida. Espaguetis. Bueno, tornillos. Una sopita. Que no me acuerdo cómo se llama. Y por aquí nos trajeron chikofte, mi querido esposo. ¿Esto es qué? ¿Salsa de granada? Salsa de granada. Estas son... ¿Cómo se llama esto? Llama. ¿Llama? Llama. Llama o llama. ¿Esto? Ajá. Esto es lavash. 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 Bueno, estos son tortillas. Pero en turco se dice... Lavash. Lavash. Y viene con esta. Sí. ¿Qué es esto? Esto es... Ay, se me olvidó. Esto es perejil. Ah, no. Esto es perejil. ¿Este qué es, amor? Bune. Menta. ¿Menta? ¿Qué es esto? Bune. Ah, menta. 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 Perejil, limón y... ¿Lechuga? Lechuga. Lechuga batavia es esta. Bueno, sí. Bueno, amigos. Por aquí. Yo haciendo tareas. Hoy ya es nuestro segundo día. Ashita, segundo día. En nuestra casa. A ver. Voy a contestar una pregunta. Me preguntaron que si era arrendada o que si la habíamos comprado. Es arrendada. Sí. Yo lo dije en el video pasado. Pero bueno. Hay personas que no escucharon. Entonces, sí. Es arrendada. Y espero, inshallah, que la próxima vez que yo me trasté va a ser para mí. En mi propia casa. Sí. Porque no le deseo un trasteo a nadie. Ay, amigos. Bueno. Estoy por aquí. Que hoy no he grabado absolutamente nada. Solamente ahorita empecé. Y son las 12 y 51 de la noche. Estoy haciendo tareas. Hoy me la pasé haciendo oficio todo el día. Pero estoy haciendo tareas de mi curso de turco. Y el turco me está ayudando. Miren por aquí. Yo había hecho esto con una amiga. Pero él me lo hizo. Lo que pasa es que debo hacer un diálogo en turco. Entonces, pues, él no es que me lo haya hecho. Simplemente hicimos un borrador y él no lo corrigió. Entonces, por aquí, pues, estamos haciendo tareas. Porque tengo más tareas. Resulta que el día de ayer me perdí la clase. Ayer era sábado. Y yo no sabía que la clase la habían corrido. O sea, el viernes no iba a haber clase porque era 25. Y, pues, ustedes saben que todos los que estudian conmigo son de Colombia. Entonces, no sabía que la habían corrido para ayer sábado. Entonces, me perdí la clase de ayer. Y se me acumularon las tareas y mañana tengo clase. Así que me tocó pedirle favor a él que me ayudara. Bueno. Entonces, hoy en ese segundo día, pues, hemos hecho bastante. Ya terminé con la cocina. No estoy sentada encima del mesón. Porque ahí parece que si estuviera sentada encima del mesón. No, no estoy sentada encima del mesón. Sentada encima de una banca. Ya terminé con la cocina. Ya todo está organizado, organizado, organizado. ¿Ok? Pero, amigos, me van a perdonar. Pero no les voy a poder mostrar la casa en estos momentos. Primero porque el salón todavía no tiene bombillo. Ya el turco hoy lo organizó. Pero, pues, no tiene bombillo. Los cuartos, pues, los niños están durmiendo ya. Los tres chimuelitos están dormidos. Y yo estoy ahora aquí tomando chai con mi querido amor y haciendo tareas. Bueno, sí me salió por aquí como un volcán. Así que, amigos, pues, para no hacerles tan largo esta charla y este video, ya los voy a dejar descansar. ¿Sí? En el próximo video espero y aspiro, ¿sí? Poderles mostrar todo ya completo y organizado. ¿Sí? Pero, pues, por ahorita no. Por ahorita no. Por ahorita, vean. ¿Cómo les muestro? Por allá, por allá todavía hay reguero. Pero, pues, ya está más organizado la... ¿Sí? Aquí ya está la mesa. La mesa. Tengo televisor. Y ya. Listo, calisto en la cocina. Y es que, bueno, es que por allá ya están acostados, están durmiendo. Por eso no los llevo por allá. Y entonces, a ver. Mientras el turco va al baño, me voy a despedir de ustedes. ¿Sí? Bueno, que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por tan bonitos comentarios que me han dejado. Por tantas bendiciones. Por tantos deseos de sus corazones tan buenos. No sé cómo agradecerle más a ustedes. Y, pues, nada, amigos. Me voy a despedir de ustedes. Voy a terminar aquí. Esto voy a repasar. Porque mañana tengo que hacer esto hablado. Así que, chao, chao. Sonra. Gruchurus. Nos vemos hasta el próximo video blog de Jenny y su familia. Tour colombiana. Bye, bye. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.